Hola, les doy un saludo de bienvenida a una nueva semana del programa musical de Canal 13, Sistema Sonoro. Comenzamos este nuevo capítulo con la agenda de artistas internacionales que vendrán a nuestro país en lo que resta del 2017. Ed Sheeran se presentará por segunda vez en nuestro país el próximo 2 de junio en el Parque Simón Bolívar para recibir a sus miles de seguidores en Colombia, pues ya han pasado casi dos años desde que él visitó por primera vez nuestro país, sobrepasando todas las expectativas al triplicar el aforo esperado y agotando en pocos días toda la boletería. Bogotá también se está preparando para recibir a uno de los artistas más eclécticos y versátiles en la música latinoamericana. Se trata de Kevin Johansen, más de nada. Este artista, nacido en los Estados Unidos, pero nacionalizado en Argentina, aterrizará en Bogotá el próximo 2 de junio a las 8 pm, el mismo día del concierto de Sheeran, pero se presentará en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán y junto a Johansen estará la cantante costarricense Debbie Nova, quien abrirá esta gran fiesta. Incubus. Además de tener números espectaculares, es una banda icónica para toda una generación. A principios del nuevo siglo, los sencillos de la banda sonaban interminablemente en las principales emisoras de rock en Colombia, calando en el imaginario popular de en ese momento una generación adolescente. La banda californiana visitará el país por tercera vez, en esta ocasión en el marco del lanzamiento de su octavo álbum de estudio, 8. El 17 de septiembre, en Chamorro Entertainment City Hall, tendremos la oportunidad de disfrutar el renacer de una de las grandes leyendas del nuevo milenio con guitarras electrizantes y un rock alternativo. Nos complace traerles esta noticia, la que todos los incondicionales del heavy metal habían esperado por casi tres décadas, Halloween, las leyendas germanas fundacionales del power metal y toda su gloria han dejado atrás las diferencias del pasado para reconciliarse y hacer un tour mundial único e imperdible que llegará a la carpa de Bogotá el próximo 25 de octubre. Y llegamos al final de un nuevo capítulo de Sistema Sonoro con una descarga muy importante de algunas bandas de rock en Colombia. Nos vemos en un próximo capítulo, pero antes los invito para que sigamos nuestra conversación musical a través de mi cuenta de Twitter. Lo pueden hacer en arroba monimartines. Nos vemos esta noche luego del crew a las nueve y media. Chao. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.